Sí. Luli. Necesito hablar. No, no, quédate Manchini que yo ya me iré. Igual. Gracias por entender, Juan. Tengo que decirle algo, profe. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy un poco preocupada en realidad. Sí, te escucho preocupada. ¿Qué pasó? Lucho pasó. ¿Qué pasó con Lucho? Él fue el que robó la plata. Moreno lo está cubriendo. Moreno lo está cubriendo.